¿Qué es el partido de la prensa? Un control del ritmo y que fuera capaz de sumar más pequeños detalles a su mochila, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que en este caso hemos sido nosotros. Un partido muy difícil, muy difícil de principio a fin. Es un equipo que decíamos que es muy exigente desde el punto de vista defensivo porque cualquier error te lo hacen pagar, como pudisteis ver. Pero yo creo que hemos jugado un partido, yo diría que muy maduro, sabiendo superar los momentos malos, sin perder la cabeza. Manejando muchas circunstancias que nos fueron apareciendo durante el partido, como los problemas de los hombres grandes con las faltas. Que ha dicho que Pavel haya tenido que jugar bastantes minutos, hemos acabado con muchos de ellos eliminados. Y yo creo que ahí, cuando parecía que la cosa se podía poner difícil, pues el equipo ha tenido esa madurez, esa tranquilidad. Y es hacer las cosas bien en defensa que al final siempre da también muchos beneficios en ataque. Con 4 vexeños podense hacer cosas, pero las soluciones tácticas son soluciones para momentos. Para momentos, ¿no? Para momentos, ¿no? Como soluciones filosóficas. Y, bueno, pues Pavel é un xogador que, por la súa fortaleza física, pode axudarnos na defensa dos catros. Non só por la súa forza física, sino también por lo seu conhecemento táctico do xogo. Y, ofensivamente, bueno, pues intentamos aproveitar esa vantaxe que tiña na velocidade, ¿no? Pero, bueno, prefería chegar con todo mundo, ¿no? Cando falamos da polivalencia nas plantiñas, para esto, ¿no? Pues hay xogadores que poden desempeñar varios postos. Y, bueno, pues o sepabe, la verdad, que foi moi importante nese aspecto, ¿no? Perdón, ¿se llegó a exasperar como el público con los árbitros? Sobre todo con el exceso de faltas, al final, ¿se tenían varios jugadores al límite de la eliminación? No. No, bueno, cuando la acción está pitada, ya está pitada. Lo que tienes que pensar es en la solución, ¿no? Y lo que intentamos fue, bueno, pues llegar con la gente viva al final, ¿no? Fuera das faltas, a medida do posible. Por eso fuimos rotando. Y, bueno, pues teníamos presente en nuestra cabeza que, tal como había discurrido los dos primeros cuartos, y se habían ido varios con dos faltas, luego sobre todo el inicio del tercer cuarto, donde los dos pivots que empiezan se ponen con la tercera, bueno, pues ya teníamos previsto esa posibilidad de que Pabell jugara de cuatro. Pero cuando una vez que está pitado, pitado está, lo que hay que pensar es en la solución, ¿no? En la solución al problema. En ese sentido, otra vez hay que valorar a... Y supongo que estarás contento por Miki, ¿no? Muy contento, muy contento por el esfuerzo que ha hecho Miki, por el trabajo que han hecho Óscar y Tomás, echándole entre los tres todas las horas del mundo para llegar, ¿no? Bueno, porque era un esguince que tendríais que haberlo visto tanto el día que se produjo, ¿no? Y la verdad que, gracias a las narices de uno y el trabajo de los otros dos, pues estamos tremendamente contentos, ¿no? Porque ha llegado y nos ha ayudado muchísimo en esos minutos en que ha estado en pista. ¿Siete victorias? Bueno, muy mal, ¿no? Para estar contentos, ¿no? Bueno, yo creo que el momento de los balances es a final de temporada, cuando consigamos nuestros objetivos, ¿no? Ahora estamos contentos por la dinámica de juego, yo creo, sobre todo, porque estamos jugando mejor, eso nos ha permitido ganar, pero, bueno, como decimos siempre, nos queda el día de hoy para disfrutar y mañana hay que volver al trabajo. Una semana especial, que es la semana de la Copa, donde, bueno, pues los jugadores descansarán, que se lo tienen bien merecido, pero ya hay que pensar en el próximo rival y seguir en nuestra línea de cada partido, que yo creo que es lo importante. El club sigue trabajando en eso, ¿no? Os podría repetir palabra por palabra lo que os he dicho en la anterior rueda de prensa. Nosotros seguimos trabajando y cuando encontremos al jugador que responda a los criterios que siempre os decimos deportivos y personales y, por supuesto, económicos, pues lo intentaremos fichar. Lo que no vamos a hacer es fichar por fichar, lógicamente. ¿Qué le dan mucho que agradecer a los bases que conforme avanzando a la temporada cada vez puedan mejorar sus índices? Bueno, yo no sé si esa afirmación es así, pero los que dan son ellos, con su esfuerzo, con su trabajo y con su implicación. Cuando a lo mejor reciben más críticas, pues los valoran de la misma forma que los valoran ahora. Son los dos en este caso, y por supuesto Iñaki, son gente muy comprometida con su trabajo, muy comprometida con el club y cuando cometen un error, pues no lo hacen a propósito, lógicamente. Pero son jugadores muy importantes para nosotros y me alegro de que estén jugando bien, pero los que se dan son ellos a sí mismos, que son tíos muy currantes y muy implicados. ¿Y el estadio se pasa adelante que cada día crece más este chico? Sí, hombre, lleva dando pasos adelante todo el año, ¿no? Un chico con su edad está jugando a un grandísimo nivel. Otro jugador por el que nos alegramos mucho, ¿no? Mike se ha beneficiado hoy mucho de las defensas que han hecho con Alberto, de otras situaciones, pero también es un fenomenal profesional, un gran trabajador y nada mejor que él consiga éxitos, porque así también nos ayudará a nosotros, a lo largo de los nuestros. Por mi parte, para finalizar, dos preguntas. Su impresión del equipo Tenerife, pero está Tenerife, y luego, como hombre de baloncesto, en la antesala de la Copa del Rey, ¿cómo la ve? ¿Va a haber un binomio al final Madrid-Barcelona o puede haber una sorpresa en el torneo del campo? Bueno, pues yo para Tenerife solo tengo buenas palabras, ¿no? Porque ellos, esta semana nosotros vamos a descansar, ellos van a jugar la Copa, con lo que ello indica, ¿no? Un equipo que en el 2013 ha sido el mejor después de Barcelona, Madrid y Valencia, poco más hay que decir, simplemente aplaudirles, porque lo que han hecho tiene un mérito enorme, enorme. Y respecto a la Copa, bueno, siempre el torneo del KO tiene alguna sorpresa, ¿no? Pero yo creo que los finalistas van a salir de Madrid, Barcelona o Valencia, y que entre ellos tres se van a disputar el título, pero lo cierto es que como pitonizo suelo tener muy poco acierto, o sea que, bueno, que gane el que más se lo merezca. Gracias a todos.